La mañana de este lunes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio el informe de la campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho, donde se dio a conocer que se recibieron 525 denuncias en todo el país, desde el 21 de diciembre y hasta el 11 de enero. La zona donde menos se registraron fue en la región Brunca, que sumó 10, de las cuales dos eran elevadas a los tribunales de trabajo, ya que luego de las visitas inspectivas de revisión no cumplieron con el pago de este derecho laboral y, por lo tanto, esos casos se elevarán a instancias judiciales. Esta es la tendencia en la región en todos los años. Se registra con la menor cantidad de denuncias. En el 2014 se recibió una, para el 2015 subió a 5, en el 2016 fueron 8 y en el 2017 se contabilizaron 12. La campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho tenía como propósito garantizar el derecho al pago del Aguinaldo. El trabajo dedicado a este derecho laboral dio inicio en diciembre y se cerró en la segunda semana de enero de 2019. Este año se contó con la posibilidad de denunciar por medios electrónicos como la aplicación Trabajo CR y el sitio web del Ministerio de Trabajo, provocando un aumento significativo en el número de denuncias.